Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilaboras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Doctor Menaza, bienvenido a ese nuevo espacio que vamos a hacer una entrevista, vamos a seguir con las entrevistas a Menaza aquí en el Teatrío Grupo Cero. Así que... Cada uno vaya a pensar una pregunta, a ver si son inteligentes. Uf. ¿Quién se anima con la primera? A ver... ¿La poesía tiene alguna relación con la guerra? Sí, claro. ¿Canta la guerra? ¿Qué? ¿La canta la guerra? ¿Qué hace con la guerra la poesía? La canta. Escribe la historia. Escribe la historia de los pueblos, ¿no? Sí, pero eso es después de la guerra. Eso es después de la guerra. La guerra la canta. Menaza dice, acaba un poema que puede desarmar a un enemigo y armar a un amigo. Hay un poema mío, viejo. Va viejo. Cuando yo era joven, no cuando el poema era viejo. ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué puede desarmar a un... ¿A armar? Desarmar a un enemigo y armar... Es un buen arma contra el enemigo. Espartaco, el esclavo que se hizo rey, que se hizo después rey de los esclavos, ese recitaba poesía, cantaba poesía. ¿Hay poeta joven, poeta mayor? Cuando... Ah, cuando dices... Cuando el autor era joven, no que el poeta era joven. ¿O hay poeta joven y poeta mayor? ¿En un mismo poeta? Sí. Como el pasto. El poeta... El poeta es como el pasto, va a crecer. No, pero hay poetas que escriben sus mejores versos cuando son jóvenes. Hay poetas jóvenes, sí. Y recién nacidos como usted también. No, no, yo no soy poetio. Pero van a crecer. Lo que nace dice que el poeta es diferente que el autor, ¿no? ¿Qué? Que el poeta es otro que el que... Escriba. El que firma. En ese sentido. Pero uno lo tiene que aguantar, si no, no hay poeta que valga. Ajá. Y ahí, cuando le aguanta, crece. ¿Usted cree que estamos en un momento de transición del capitalismo a otra estructura socioeconómica? La poronga. Que no... Hay para dos mil años de capitalismo, porque... Además, si usted se ve, las fuerzas del orden se van transformando. Por ejemplo, ante una manifestación, por ejemplo, la manifestación de los trabajadores irlanderos del año de la poronga, con la manifestación consiguen bajar de 14 horas de día a 12 horas, por ejemplo. Sí. Bueno, ahora ya no. Ahora ya el capitalismo ya tiene controlada las manifestaciones, las huelgas. nada de eso sirve contra el capitalismo. Ya está controlado. No, hay para tres mil años el capitalismo. Puede ser, como decía la Kirchner, ¿no? Que dijo, si mis amigos guerrilleros me escuchan decir esto, me van a matar. pero hay un capitalismo bueno, ¿no? En el sentido de que hay un capitalismo que cuida la seguridad social, que cuida esto, que ayuda a los pobres, que no. Todavía no estamos ni en ese capitalismo. Capitalismo salvaje, ¿no? Es un capitalismo guiado por los mercados, entonces hay salvaje. Sí. ¿Cuál es la singularidad del Grupo Cero frente a otras escuelas de psicoanálisis? Bueno, lo primero que se me ocurre es decirle que ha incluido a la poesía dentro de la formación, ¿no? Todos, todos, o casi todos los psicoanalistas del Grupo Cero tienen un libro de poesía al menos, cuando no, tres o cuatro. Y después, como decía Octavio Paz, la poesía es un instrumento de conocimiento. Lo que pasa es que como todo instrumento de conocimiento hay que saberlo manejar, hay que saberlo leer. Sí. ¿Cuál es la influencia árabe en la amenaza? Enmenaza, total, total. Hicieron un estudio, bueno, no sé si Mamuchacor, creo que Mamuchacor, hicieron un estudio donde me parece que hay dos poetas fundamentales árabes del siglo de la poronga, además, que influyeron grandemente en mi poesía, lo que pasa es que yo no lo conocía. Pero, viste, esas cosas se transmiten históricamente, qué sé yo, no sé. Después, mi papá era árabe, católico, de verdad. Bueno, de verdad, más o menos, porque era árabe católico. Tuvo que huir de su país por ser católico, por ser cristiano. Los coptos, ¿no? Creo, no sé, viste. Ay, ay. Ortodoxo. Estoy atravesado por el dolor de la época. A veces veo televisión de una manera muy particular, ¿no? Prendo y voy del canal 1 al canal 144, pero y bueno, es todo lo mismo. Porque, es decir, no sabes si la serie de animales la sacaron de los humanos o los humanos salen de la serie de animales. Eso es igual. Igual. Competencia de lealtad, engaños, matanzas. Bueno, los dibujos animados que eran mi refugio, ahora ya no se puede. También son de guerra, de pelea, de competencia. no, si en la televisión calculan que hay 50 canales en 100, 120, 150 canales de deportes y eso decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, no, los deportes de competencia, de lealtad, cómo lo juega el otro para llegar primero, pero de deportes además relativo, porque hay 100.000 deportes y te ponen dos deportes, te ponen fútbol y tenis y... No, fútbol, tenis, básquet, esquí alado, tiro al blanco, no, no, ponen muchos deportes, snooker, el billar, no. No, no, lo que no ponen es poesía, lo que no ponen es cultura, lo que no cuentan una historia, no cuentan una historia donde no haya una muerte. Eso me impacta. La palabra asesino o asesinato o muerte aparece uno cada tres canales. Ahí va. Sí. ¿Y eso es porque el ser humano es así, ama la muerte o porque es una manera de control a la población a través de los medios de comunicación? decir, pensar que el ser humano ama la muerte es una tontería, ¿no? El ser humano ama la vida. Lo que pasa es que es neurótico. Ustedes niegan la neurosis. Entonces hacen preguntas. No, no ama la muerte, pero es neurótico. A veces, sin querer, se mata. Ahí está el boludo ese que murió ahora haciendo esquí. Sí. Un artista. Sin casco. Un actor, ¿cómo? Sí, un actor. Un actor. Joven. Se fue a hacer esquí, ¿cómo? que tampoco es fácil chocar con otro estiador. Que chocó con la competencia, ¿no? Bueno. Chocó con otro. No, pero se le corte. Pero se fue un corte de la cabeza con una... Fue la... El hierro. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo practiqué el peor de los deportes. Yo practiqué boxeo varios años. y bueno con un gran profesor Oscar Casanova que fue campeón olímpico sin que le pegaran un solo golpe en la cara entonces claro, a mí la cara no me la tocan, la nariz la tengo desde chiquito así me la a mí me separaba de la calle una escalera blanca con dos barandas verdes de cedro a los costados en esa escalera me rompí la nariz haciendo proezas porque teníamos la santa de la bicicleta con una cosa así de alambre hacíamos una roqueta de alambre y la llevábamos nosotros corriendo detrás y yo quise subir la escalera con con la con la rueda esa no pude ahora, era una niña yo menos mal que me rompí la nariz que parezco un hombre ahora la carita que tenía se anda por ahí mi foto una carita de bebé y encima la piel que tengo que es de bebé sería la locura al hombre lo que le gusta mucho es rascarse los huevos y a la mujer también aunque no lo tenga igual ella se lo rasca que era el sol tomar sol que el sol descansar miedos de estrellas que pelean ¿no? que te pasen por televisión poemas teatro ¿no? y así se pueden vivir 130, 140 años que nadie aguanta la gente empieza a decir uy estoy todo el día en mi casa estoy todo el día sentado en esta silla ¿no? no voy al teatro hace 10 años veo por televisión todo empieza a joder a joder a joder y se muere mira Normita como aguanta que era más divertida la vida de los indios porque no estaban todo el día sentados adentro de la choza no tenían que bueno pero ojo porque los guaraníes una especie de indio muy particular se dice en ciertas historias que son Atlántides que vienen de la Atlántida los guaraníes porque son indios altos y ojos claros verdes o azules ¿no? bueno no tenían dioses y no tenían armas cacique era el que inventaba una nueva palabra tanto que el guaraní es uno guaraní pero es uno de los idiomas más ricos porque para ser cacique tenía que inventar una palabra murieron todos dentro de cinco siglos ¿qué dirán del grupo cero? éramos genial dentro de cinco siglos ¿qué dirán del grupo cero? mi poesía da para diez siglos pero lo que pasa es que no es únicamente mi poesía es la poesía del conjunto es mucha poesía es mucha poesía mucha poesía y lo que se va encadenando ¿no? se va encadenando ¿no? ya dicen que somos los inventores de la poesía del psicoanálisis ¿no? cuando el psicoanálisis lo inventó Freud y el poeta antes de que yo naciera había un millón cuatrocientos bueno pero bueno un psicoanálisis que incluya lo poético y una poesía que incluya lo inconsciente sí ¿eh? queda muy bien la imagen ¿qué? está bien la entrevista en el teatrío sí y usted ¿qué dice? que me pesan los brazos le pesan los brazos a mí los huevos le estamos a mano que tiene brazos tiene brazos le tiene huevos tiene huevos todo así la vida es así ¿de qué me riego? una pregunta sí ¿hay más niños mal formados deformados con enfermedades raras en la actualidad que en otros tiempos históricos? no no tengo datos pero es probable que ahora es probable que ahora porque no se los cuida ¿no? yo ya expliqué esto los ciudadanos desprotegidos son los niños y los viejos porque están fuera de la producción capitalista ¿no? la producción capitalista cuida al trabajador al trabajador lo cuida para que vuelva al otro día ¿no? le prepara el ocio de fin de semana para que vuelva a trabajar que hay muy pocos trabajadores que se van de fiesta el fin de semana y no vuelven a trabajar muy pocos entonces estamos peor que nunca porque ahora te mandan a los siete días a trabajar y todavía contaminás a tus compañeros sí, bueno ahora lo que están haciendo con el COVID ese famoso es brutal y bueno lo quieren negar como pandemia ¿no? entonces al querer negarlo como pandemia hacen toda esa cagada de rebaja a los días de contención y las cagadas que harán que nosotros desconocemos no no vivimos tiempos sombríos y ya lo decía Veltor Briles hace 100 años vivimos tiempos sombríos vivimos tiempos sombríos sí pero a mí me da la sensación de que en otros momentos históricos donde había más diferencia de clase o peores condiciones o menos utilización de la ideologización de las masas la gente al menos tenía como conciencia de que quería vivir mejor hoy en día la gente está como drogada no se entera de lo mal que vive bueno no no pero ¿qué es vivir mejor? cultura el goce es tan inconocido inconocido como la muerte es decir que del goce no sabemos nada tanto poco sabemos que sabemos más o menos lo que sabemos de la muerte que no sabemos nada claro pero la gente para darse cuenta que es mortal se enferma cuando no para no darse cuenta que es mortal para no darse cuenta es como los viejos los viejitos yo me enfermo poco porque acepto la vejez enfermo pero enfermo poco a pesar de que mi hija dice que estoy todo el día enfermo enfermo poco pero porque acepto bastante la vejez los pequeños detalles que envejecen yo los acepto bastante bien bastante bien en el casino que nadie me quiere se dan cuenta de eso ¿no? ¿cómo se conserva? doctor estoy todo el día en formol solo me salgo del tacho del formol cuando vengo a jugar acceder al psicoanálisis también es lo que hace posible que te humanices ¿no? que vivas en la palabra que aquí sí pero estamos lejos de eso estamos bueno por eso que lo terrible es que hoy día no aceptan el ozono que es gratis y abarata las cosas porque el ozono realmente abarata las cosas el psicoanálisis no abarata las cosas el psicoanálisis es caro bueno pero permite acceder permite acceder a un montón de cosas pero en cambio el ozono que es gratis que permite curar muchas enfermedades tampoco es aceptado que no cuánto tiempo tardaron en aceptar el como se llama el estetoscopio el estetoscopio el estetoscopio un siglo ¿cuánto? un siglo la corneta o sea un siglo tardaron nada que estropee un negocio existente ¿no? el negocio de la corneta no, no estamos estamos lejos estamos lejos uno dice la poesía la poesía yo por ejemplo estoy muy contento a veces de que tengamos 500 personas a nivel mundial que escuchan la poesía ¿viste? porque es un montón es un montón porque nadie escucha poesía nadie y una poesía con inconsciente ¿qué? una poesía con inconsciente con psicoanálisis con sujeto bueno ¿sí? ¿alguna pregunta más? espero que a Glemore le baste a ver por favor una pregunta íntima a mí ¿qué es la intimidad? ¡oh! empezamos de nuevo fíjate vos fíjate vos que el seductor lo que usted y yo no tenemos sí Cruz como dice para ser tan alto sí sí Cruz ¿eh? claro digo que por ejemplo cantar rejuvenece escribir poesía leer poesía también en activo el estar activo sí estar activo lo que es ¿no? porque los jubilados se mueren no porque se jubilen sino porque dejan de hacer cosas claro no inventan cosas nuevas se jubilan de la vida algo que decir ¿no? es que amenaza tener algo que decir hace que vivas más bueno eso te hace vivir una pasión eso lo digo yo eso lo digo yo si tenés algo que decir a los 90 te dejan vivo y si tenés algo que decir a los 100 te dejan vivo yo estudio mucho porque quiero tener algo que decir hasta los 140 pero claro es muy difícil muy difícil vayan preparando preguntas 140 140 ¿y? estaba pensando que que es más importante que es más ahora usted se dedica más al psicoanálisis que al marxismo ¿cómo? se dedica usted más al psicoanálisis que al marxismo pero bueno con el psicoanálisis es un trabajo el marxismo lo tengo al lado mío como teoría nada más no no practiqué el marxismo no quise hacer la revolución de ningún lado no lo tengo como teoría el psicoanálisis no se puede hacer no hace revoluciones ¿no? ¿no? el psicoanálisis ya es una revolución no hace revoluciones como el marxismo ¿no es qué? que no hace revoluciones como el marxismo ¿no es qué? que no hace revoluciones como el marxismo en la concha de tu madre sí que era ese lo que pasa la revolución a nivel general se acabó ahora se pueden revolucionar grupos colectivos se pueden revolucionar ¿no? en pequeños grupos la revolución es de a poco ahora la gente vive aferrada a sus cosas ¿no? porque bueno si vive aferrada a su automóvil que le costó dinero vaya a su casa que le costó vaya pero vive aferrada a sus sentimientos a sus recuerdos aferrados sí me hablaba de su familia ¿no? yo le interrumpí y cuando volvió a hablar volvió a hablar de su familia pero ya estaban todos muertos no había pasado el bebé pasó una vida y hablando de la familia mira a ver si te la cuenta cómo soy y te lo voy a decir yo creo que para tener una bebé cinco estrellas y duradera ¿no? mira callar perdonar y olvidar callar olvidar y perdonar y si utilizas otro verbo todo el tiempo vivís más años muy bien callar olvidar y perdonar muy bien pero ¿quién es capaz de hacer eso? pero no te creas que es fácil Jesucristo ¿qué? Jesucristo ¿qué? ¿qué? Jesucristo Jesucristo era un vengativo vino a vengar al padre y lo mataron a su rebelde Jesucristo Jesucristo fue figura central del cristianismo revolucionario que se dio en ciertos países americanos porque no es joda lo que piensa Jesucristo Jesucristo piensa de una manera revolucionaria lo que pasa es que andás a ser cristiano de verdad te llaman comunista te crucifican comunista te llaman como el papa ya lo ves ese es un cristiano de verdad sí claro porque además no creo que haya habido otro papa que cosechó tanto fieles como este papa este papa cosechó fieles a raudales pero claro con ese libertinaje aparente ahora le da a la mujer autoridad para hacer algo que antes hacían solo los hombres para dar misas sí para dar misas mira es un genio no importa un carajo y después sañó la economía y la pederastía sañó eso castigó castigó a los pederastas y castigó a los que a los que robaban sí a los que robaban yo no puedo castigar a los que me roban porque no tengo nada para que me roban en un poema que tengo hace día dice vinieron y me robaron revisen lo robado porque en mi casa también había horrores claro por ahí sin querer te llevan tiros rojos sí una pregunta más usted 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 pregunta que es muy inteligente bueno a veces mientras piensa Clemos la pregunta ¿qué? mientras Clemos piensa la pregunta en el programa de Freud ¿por qué vemos epistemología antes de de ver a Freud? bueno ¿qué hay ¿qué aportación hace? bueno la aportación fundamental de la epistemología materialista al estudio del psicoanálisis es que fija la interpretación de los sueños como primer libro cuando en otras escuelas psicoanalíticas la interpretación de los sueños es el último libro que se lee bueno ahora habrán cambiado porque tanto los insulté que por ahí aprendieron algo pero en el momento que yo hago leer la interpretación de los sueños como primer libro se leía como último libro es decir que el libro donde Freud fija el inconsciente el método y la técnica no es que fije poco ¿no? ¿me entendés? eso fue con ayuda de la epistemología pero esa lectura también delimita el campo ¿qué? esa lectura de esos textos ahí epistemológicos delimita delimita el campo del psicoanálisis sí claro porque toda ciencia es relativa a lo que sobredetermina en cambio la ideología es abarcador la ideología habla de toda la realidad la ciencia habla la ciencia nace mutilada dice me nace porque habla de lo que descubre no puede hablar de otra cosa la epistemología también incluye el tiempo aprecú ¿qué? que la epistemología materialista a diferencia de la positivista incluye el tiempo como tiempo de retroacción con retroacción pero ese es Freud ¿no? Freud y Marx eran contemporáneos ¿qué? eran contemporáneos Freud y Marx más o menos primero era Marx me parece sí un poquito pero existieron ¿quién? Marx pero el anterior no es anterior ah vale sí pasamos a la poesía va venga muy bien muchas gracias muchas gracias aplausos no 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 no